Bueno, ya preparados para las fiestas, con la intención de llevar el espíritu navideño a sus hogares. Decenas de familias visitaron la Feria Navideña en la zona 11 capitalina para adquirir luces, bueno, adornos y gran variedad de artículos decorativos. Veamos. Decenas de personas asistieron este fin de semana a la tradicional Feria Navideña. Algunas personas buscaban arbolitos, otros algunos accesorios para adornar el tradicional nacimiento. Acompáñame a conocer un poco acerca de la actividad que se desarrolló en este lugar. Venimos todos los años, ¿verdad? Está muy bonito también, hay mucha variedad de productos y todos aquí alegrando la Navidad, ¿verdad? Todo lo que venden aquí, todo lo que necesita uno para el nacimiento. Muy bien, ¿hace cuánto viene usted a esta Feria Navideña, señor? Uy, ya tenemos años de venir. ¿En esta oportunidad quién acompaña y qué es lo que están buscando? Mis nietos y mi esposo. Hay bastante variedad, ¿verdad? Está bien alegre y qué bueno que siga manteniendo la tradición de la Navidad. Un gran colorido y tradición se puede apreciar en los distintos puestos de la Feria Navideña, ubicada en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Los comerciantes aseguran que en comparación con años anteriores, las ventas han disminuido, argumentando que el hecho de ya no vender pinabete les ha afectado. Sin embargo, en la Feria se pueden encontrar un sinfín de artículos referentes a la época. Mucho gusto, antes que nada, ¿cuál es su nombre? Adonías Aguilar. Viendo a Adonías, cuénteme un poco acerca de la actividad acá en la Feria Navideña, cómo ha ido la venta, qué tal las personas están viniendo, o pues usted me dirá. Fíjese que la verdad que en estos días está algo bajo, porque todo eso del pinabete que se hacía aquí armado, ya no se fabrica, entonces eso no es con márchamos. Entonces todo eso la gente ya no viene mucho, ¿verdad? Sin embargo, ¿sí existen otro tipo de adornos, artículos para que las personas conozcan y que puedan venir a comprar acá? Sí, existen otros artículos, ¿verdad? Así como para hacer nacimientos, arreglos navideños, ¿verdad? Lo que es trigo, musgo, paixe, y todo eso se vende en esta área, ¿verdad? Esperamos de que se acerquen todos, ¿verdad? Y que vengan a comprar, ya que está así, está bastante baja las ventas. ¿Qué artículos encontramos acá en el mercado navideño? Aquí pueden encontrar musgo, paixe, manzanilla, coronas para adornar, ¿verdad? Están invitando a que vengan a comprar sus arreglos navideños, musgo, trigo, arbolitos, todo lo que es en general, ¿verdad? ¿Los precios qué tal? ¿Cómo? Están económicos, hay buen precio. Aquí esperamos a todas las personas que nos están viendo. Algunos comerciantes comentaron que las ventas han sido escasas, sin embargo, estarán acá hasta el 24 de diciembre y esperan que los guatemaltecos puedan venir a realizar las respectivas compras navideñas. En cámara, Mauricio Soto, reportó Alfredo Mendoza.